Abrazo grande para ellos, pelota que va teniendo finalmente por parte del jugador número 8 Sebastián Rodríguez que va cruzándola para Mancilla, primera, segunda, velocidad juega, Mancilla hasta el fondo de la cancha, viene al centro para lo que rebota y terminará finalmente en la humanidad de Salomón para Torque Maderas Victoria, Maderas Importadas Nacionales, MDF, OSB y Fenólicos, ahora en San Martín y Colorado pedidos al 2-209-24-46 de Maderas Victoria Aletea la ofensiva del equipo ciudadano por parte del número 15, la busca Álvarez Guala sin embargo termina quitándola del fondo el futbolista Cristóforo Cristóforo que viene para donde está Kevin Méndez, ya me voy con Valentina porque a la carga va otra vez Peñarol por parte de Méndez, Méndez que viene para Sebastián Rodríguez cruza el esférico Sebastián Rodríguez para que por tribuna olímpica el que avance sea Mancilla frena su impulso Brian Mancilla, Mancilla que viene ahora para Lucas Hernández, tres cuartos de campo de juego la va teniendo el exombre de cerro Lucas Hernández retrocede más atrás por aquí está Jonathan Rack, va Jonathan Rack con la pelota hasta que decide jugarla más atrás todavía para Damián García, todo Peñar a la excepción de Cardoso juega en territorio del Montevideo City Torque, pelota que le va quedando ahora finalmente ahí regalada tres cuartos de campo de juego, tribuna América, este para García García que viene para Sebastián Rodríguez, de América para Olímpica va la pelota por aquí la va jugando Sebastián Rodríguez Rodríguez de espaldas al arco con Cristóforo otra vez con Sebastián, Sebastián Rodríguez quiere zafar de la marca presionado por cuatro camisetas celestes pase bárbaro para Lucas Hernández y a la carga Peñarol, centro que viene para Abel Hernández el cabezazo gol 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 de Peñarol a Abel Hernández el ángel negro del gol carbonero una jugada que perdóneme pero yo le daría por lo menos medio gol a Sebastián Rodríguez que limpió un ataque que parecía morirse en tres cuartos de cancha para el equipo Mirasol empezó a ver, lo encontró a nadie en la vuelta y allá después de aspirar algunas voluntades en este lo había abierto Lucas Hernández por tribuna olímpica que colocó el centro medio y quizás por primera vez en la noche se escapó Abel Hernández de la marca pegajosa Ternan Petric para cabecear y colocar sin oposición el balón en el palo zurdo de Gurusiaga casi a los 13 minutos de este segundo tiempo pasa a ganar el Mirasol Peñarol 1, Montevideo City Torque 0, Abel Hernández con una buena jugada colectiva del mandato los 13 minutos son definitivamente la yeta para Torque ¿por qué? porque hay una notable jugada una creación individual del jugador que más piensa en Peñarol estoy hablando de Rodríguez el pase para limpiar todo el juego hacia Lucas Hernández que levanta un centro precioso espectacular al cual ataca Abel Hernández y cuando ataca Abel Hernández esa pelota le gana la posición a su marcador y ante la pasividad de un Gurusiaga que se quedó estático parado entre los tres palos la pelota se mete en el arco del Amsterdam para festejar a Abel Hernández para alegría de Peñarol y para romper el cero en el centenario seguinos en las redes arroba fútbol club ui bueno señores es aproximadamente un minuto Flores y Ulevar aquí va a venir el balón señores que va a ejecutar finalmente el equipo Mirasol una, dos, tres, cuatro, cinco las voluntades que buscan lo que puede ser ¿por qué no? la segunda alegría de la noche para los Mirasoles que cantan en Amsterdam cantan también en Olímpica balón que va a ejecutar ahora de pierna zurda finalmente el jugador Mancilla centro cruzador terminaba chocando finalmente Coelho con el marcador de Salomón y pierde la pelota en Palacio la recupera Sebastián Rodríguez y va otra vez el Mirasol el centro de Sebastián Rodríguez para Abel Hernández dentro del área ¡Gol! 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 de Peñarol a Abel Hernández al centro que vino por parte de Sebastián Rodríguez y a la espalda de Salomón y de Petric se colocó Abel Hernández que bajó la pelota con su cuerpo y rebato de pierna derecha para colocarla en el poste diestro de Gastón en Gorusiaga y jugando el partido va enfilando hacia los 34 minutos de este segundo tiempo empezar a redondear la primera victoria del Mirasol en un buen tiempo el Mancilla 2 Montevideo City Torque 0 otra vez a Abel Hernández para darle una alegría a los carboneros y otra vez Sebastián Rodríguez en la gestación y otra vez Sebastián Rodríguez usando la cabecita para que desde sus piernas crezca nazca aparezca lo mejor del fútbol Mirasol y Abel Hernández sí el negro Abel Hernández poniendo la alegría para la hinchada carbonera ampliando la ventaja y poniendo a salvo a Peñarol que hoy va a ganar seguinos en las redes arroba fútbol club ui y y y y y y y y